Música Bienvenidos, cuando los conquistadores hacen su arribo, el arte toma unas características particulares como consecuencia de la simbiosis cultural entre los rasgos barrocos europeos y los elementos indígenas. Es un arte llamado colonial o mestizo y se dio entre los años 1500 a 1550, época del Renacimiento en Europa. Colombia se toma en esta instancia como ejemplo de los sucesos similares que se produjeron en Latinoamérica para mostrar el lenguaje artístico que dio origen a las manifestaciones actuales. Un lenguaje de imágenes con expresiones dramáticas, de arrepentimiento y de aspecto manierista por sus exagerados gestos. En esta etapa conocemos las primeras muestras arquitectónicas en templos y capillas y desde una visión del legado cultural las construcciones de ingeniería militar. El arte mudéjar, el pan de oro y el barroco dejan su huella en toda Latinoamérica a través de los conquistadores. El arte colonial en América, también llamado arte mestizo, se dio entre los años 1500 a 1550, época del Renacimiento en Europa. Además de la religión y el idioma, los misioneros de la España conquistadora empezaron a trasladar cantidades de imágenes escultóricas y pictóricas desde el continente europeo, siendo estos sus mejores instrumentos de catequesis, que aunque no eran obras de arte, fueron las iniciadoras y base del arte occidental del nuevo continente. Se produce entonces la influencia del claroscuro, arte de disponer en una pintura el contraste de luces y sombras, con obras como las del italiano Sazzo Ferrato y la Escuela Veneciana. En el siglo XVII llegan imágenes de mejor categoría de pintores como Murillo y Surbarán, de gran influencia en América por su temática religiosa. El primer nombre conocido de pintor en Colombia es el de Alonso de Narváez, aficionado que realizó la Virgen de Chiquinquirá. Vienen entonces otros artistas como Angelino Medoro, Alonso Fernández de Heredia y Antonio Acero de la Cruz, quienes, sin tener formación académica importante, determinaron las primeras expresiones del arte en Colombia. La única pintura no religiosa es la decoración de las casas de los notables de Tunja, Gonzalo Suárez Rendón y el escribano Juan de Vargas. El decorador indígena era anónimo, copiando en forma indiscriminada, mezclando toda clase de dibujos que venían de Europa sin conocer su significado, razón por la cual la educación pictórica mostraba pobreza y falta de naturalidad. A estas tierras no arribaron grandes arquitectos. El trabajo lo realizaban los indígenas y de forma elemental. Como ejemplo, las capillas posas, construidas a manera de templos en miniatura en las esquinas de la plaza. Se producen efectos como el eclecticismo, del cual se logran obtener de la Edad Media los arcos torales, arcos en forma de ojivas de medio punto que servían como elementos decorativos no estructurales de gran belleza y colorido. Aparece la decoración mudéjar, arte de los moros en tierras cristianas, arte mozárabe, arte moro cristiano, cuyo estilo se observa en el artesonado, con tirantes de madera o vigas decorativas, geometría y policromía. Respecto a los techos, se utilizó la estructura de par y nudillo, sumándole los tirantes en el mismo estilo. A finales del siglo XVI, se introduce la bóveda en las iglesias. Las edificaciones emplean un patio central y, a su alrededor, la construcción como lo plantea la concepción andaluza. Así la condición climática fuera adversa a este estilo. La escultura en madera fue un arte eminentemente religioso. Las imágenes de los talleres Caspicara, nombre indígena del escultor quiteño Manuel Chili, se caracterizaron por un enorme dramatismo, conmoción o misticismo manipulador de la mentalidad indígena. Las esculturas de Pedro Laboria se reconocían por una cierta gracia, representada en algunos rasgos melodramáticos, manieristas y cursis. El más importante de este periodo fue Francisco de Legarda, creador de las vírgenes bailadoras, siendo especialmente significativa la técnica del encarnado, consistente en tallar la madera y generarle apariencia de piel. La Nueva Granada no tuvo grandes escuelas. Las más importantes llegaron influencia de Europa. Hacia el siglo XVII, se inicia la escuela de los Figueroa, con el primer Figueroa que vino de España. Y no siendo un gran artista, contaba con alguna formación pictórica. De la escuela de los Figueroa, nace el pintor más importante de la Nueva Granada en la época colonial. Gregorio Vázquez y Ceballos. Fue un excelente dibujante para la época, pero le faltaba autenticidad en la creatividad. Era un ensamblador y pintaba para las órdenes religiosas de los franciscanos. Cuando aparece el virreinato, viene la decoración secular o no religiosa. Y con ella, el retrato de las clases dominantes, para representar en ellos la nobleza y el poder. Como testimonio de estos retratos, se encuentra el del virrey Solís y el de los marqueses de San Jorge. Obra simple, planimétrica, que resalta únicamente la dignidad y el poder del personaje. Haciendo énfasis en las ropas, cortinas, escudos. En general, se trabajaba en retratos ostentosos y de poco valor artístico. Con el período de la independencia, los virreyes fueron sustituidos por los héroes. Estos personajes fueron pintados por Pedro Figuero, Nieves Martínez y Espinosa. El pintor oficial de Simón Bolívar fue Espinosa y sus retratos se mandaban a París con el objeto de ser retocados para evitar rasgos negroides o amulatados. Aparecieron temas como los de la naturaleza con la Expedición Botánica, liderada por el español José Celestino Mutis y un grupo de científicos y dibujantes. Gracias a esta expedición y a los indígenas, se conocieron en Europa sustancias médicas como la quina, de donde se saca la droga para la malaria y la pasiflora, utilizada en los tratamientos del sistema nervioso. Cartagena es denominada Patrimonio de la Humanidad, precisamente por su arquitectura, un legado importante en el arte y la ingeniería militar de la época de la colonia. Cartagena, por representar una entrada al continente suramericano, le construyeron murallas en dos de sus entradas, Boca Grande y Boca Chica. La segunda destinada a bloquear el acceso de los barcos, contaba con dos fuertes de fuego encontrado que la protegían de las tomas de los corsarios y de la lucha de los españoles e ingleses por la hegemonía del mar Caribe. La segunda destinada a bloquear el acceso, incluye la presencia de la Francia, la которого de las tornas de la colonia, la terapia y la pierna la pierna. La terapia y la pierna la pierna la pierna la pierna. Gracias.